Hace algún tiempo, en casa una vez de... en su casa en Huancamba, este... llegó Ovaldo, Carlos, viejo Vicente... llegó bastante hermandad, porque era Jero de Santos, la señora Floriana. Se pusieron en un círculo y de pronto empezaron a meterse puñetes. El chabaldo me dijo... yo le dije, ¿pero por qué? ¿Se acuerda? Algo así. Mire, yo he leído últimamente que hay un juego africano que se llama Maní. No es que se para acá. ¿Control? Control remoto. ¿Usted no sabía que tenía relación con un juego africano? No. Ni la menor idea. Dice que en el tiempo de la esclavitud se ponían así todos los morenos del cañabial en círculo y empezaban a meterse puñetes, pero a todo lugar, que a veces caía chorreando sangre por los oídos algunos. y ahora, con esto que hacía, quería meterse y le daba al otro. Y ya. Y eso era una larga de fuerza nada más, porque las mujeres estaban mirando todas y era para demostrar a las mujeres la hombría de cada uno, ¿no? y ese juego se llama Maní y es de origen de Angola, de África. ¿Maní? Maní. Incluso lleva un ritmo de tambor. Y el tambor para Maní. Incluso, este... Fernando Ortiz es un escritor que ha hablado de ese juego y yo lo he encontrado después en otro libro de Miguel Barnet de un reportaje que le hace a un viejo esclavo que vive, todavía tiene 108 años y... habla de que los descansos en el Cañaveral jugaban Maní. Y yo nunca jugué Maní porque a mí el que me da un... el que me da un puñete le meto un machetazo. Se acabó el Maní. Dígame, ¿usted lo había visto, al menos viejo Vicente, Carlos? Y eso ha venido, ¿cómo se puede decir? Descendiendo de nuestro pasado. Nosotros cuando comenzábamos a hacer eso es porque ya habíamos visto a los viejos. Tiene que haberlo visto. Claro. Entonces, posiblemente que alguna vez... ¿Usted no quiere haberlo visto a los viejos? No. ¿Y cómo se le ocurrió a usted hacerlo? A mis hermanos mayores. A sus hermanos mayores. Y de ahí lo íbamos haciendo. Ahora también lo hacen mis hijos cuando amanecen. ¿En la canada? ¡Sí! ¿Te acuerdas bien que...? No, pero eso es... Esa es otra cosa. Ah, sí. Miguel no se había dudado, Miguelito. ¿A mí? Y tú, ¿por qué te picaste? Para, para, para. Pero este era una... Estas veces se pusieron... Estaban conversando de casalía. Estaban en el círculo. Y de repente... ¿Quién arrancó? Viejo Vicente, ¿qué era de usted? ¿Usted lo arrancó? Que le daba ataque. ¿Cómo que le daba ataque? Así. Por ejemplo, estaban así, todos sentados, reunidos, y de repente a uno de sesión. Que le daba ataque y agarraba un palo y te metía una tanda. Y tú tenías que darle al otro y... No quedaste pegado. Pero como lo hicieron ahí en... En Guancadamba, fue que uno le metió un puñete a otro, y otro a otro, y otro a otro. No había palo, pues. Ah, con palo. No había palo, pues. Ah, con palo jugaba. Ah, con palo corría... Con lo que sea. ¿Y el truco del ataque era para que viniera alguien a atenderlo primero? No. Para que el otro se previniera. Ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. Decime. ¿Y había que palo tomar? Pregúntela con auxilio. Con auxilio. ¡Claro! No, no. Sí, ya, ya, ya. Tiene que salir de la paloma con pusillano en ruón en alguna habitación desde una habitación. Tiene que salir.